Que lo vemos en esa oscura, la olla atrás, de esa depende, toque el paz. Que lo vemos en esa oscura, la olla atrás, de esa oscura, la olla atrás, de esa oscura, la olla atrás, de esa oscura. Que lo vemos en esa oscura, la olla atrás, de esa oscura, la olla atrás, de esa oscura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!